Viven momentos complicados los y las conductoras del transporte escolar en la capital poblana. Desde marzo prácticamente concluyó el ciclo escolar para este sector. Sus ahorros se terminaron y ahora subsisten con la venta de diversos productos lácteos. Nosotros nos las tuvimos que ingeniar vendiendo de todo un poco. De hecho pusimos un pequeño negocio de cremería, que es lo que nos ha estado ayudando a solventar los gastos en este semestre. La incertidumbre de no saber cuándo regresarán a la nueva normalidad frenó las adecuaciones en sus unidades para proteger a los y a las niñas al invertir ese dinero en sus gastos diarios. El próximo lunes iniciará el periodo escolar de manera virtual para todos los niveles educativos. Empezamos vendiéndoles a los papás, que ese es el campo que teníamos, y posteriormente nos vinieron ideas como por ejemplo publicitarnos en internet. Y por el momento es lo que estamos sobreviviendo, con clientes tanto de internet como de los padres de familia que nos apoyan. En Puebla existen cerca de 2.000 unidades amarillas que proporcionan la movilización de escolares, de acuerdo con la Asociación de Transporte Escolar Unificado de Puebla. En promedio, un trabajador de este sector brindaba el servicio de 15 a 20 alumnos y alumnas, con cuotas desde 100 hasta 300 pesos semanales, dependiendo la distancia. Ya son más de seis meses los que nosotros ya nos encontramos desempleados, entonces sí nos las hemos visto duras, porque este era nuestro único medio de trabajo y pues de sostén dentro de la familia. Además, para brindar el servicio deben contar con licencia tipo mercantil y para el regreso a clases presencial tendrán que adaptar sus unidades con todas las medidas sanitarias. En las imágenes, Osvaldo Aguilar. Para Zed Noticias, David Portillo.